Más cerca de Jesús, limpia nuestro corazón, ayúdanos a amarte, cada día más, ayúdanos a soportar todo lo que sea necesario. En nombre de Jesús, amén. Dios te salve, reina y madre, a la fe de mi amor, y en la cruz de la esperanza nuestra, Dios te salve a ti y amas, a los hijos de Dios, así sufriamos, viniendo y llorando en el carácter del árbol. Que la fe se me abogada en esta, muévanos a nosotros como los misericordiosos, que te mueres del cielo, muévanos a Jesús, producto bendito de tu vientre, pobremente, oh piadosa, oh dulce de mi hermana, Que la fe se me abogada en esta, muévanos a nosotros como los misericordiosos, que te mueres del cielo, amén. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De Carajoja? ¿Quiénes somos? 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 ¿Quiénes somos?